Con una industria nacional en expansión aparece en Argentina la necesidad de alentar la formación de profesionales calificados y especializados en diversas áreas. Una problemática que encadena los distintos niveles de la educación y el mundo laboral. Continuamos con el segundo informe de esta semana. La formación de técnicos e ingenieros ocupa actualmente un lugar central en el debate sobre el desarrollo tecnológico productivo en Argentina. A la creciente demanda de mano de obra en el sector, subyace el esfuerzo de las instituciones educativas por formar profesionales calificados. El panorama económico ha cambiado fundamentalmente y las empresas, diría yo, después de la crisis del 2001, han tenido un resurgimiento bastante importante y entonces allí aparecen que todas las actividades que están más relacionadas con la producción empiezan a tener más demanda porque se han desarrollado mucho más las empresas, algunas con capacidad ociosa de antes, que la han puesto a funcionar, otros han incorporado capital, pero claramente han tenido un gran incremento en actividades que son netamente productivas. En el último año, el 36 por ciento de las búsquedas profesionales apuntó a técnicos e ingenieros. Paralelamente, de los 100 mil graduados universitarios que egresan cada año, sólo 3.500 provienen de ingeniería. Hay una gran demanda de todos los sectores industriales y de servicios que requieren, bueno, justamente técnicos e ingenieros. Y por otro lado, bueno, los jóvenes no eligen en estas carreras. Obviamente, bueno, tienen una oriola de que son difíciles nuestras carreras porque, bueno, necesitan matemática, física, química, que justamente son algo que, bueno, desde la enseñanza secundaria se está tratando de recuperar. Hay un interés de recuperar la educación técnica, que justamente es lo que forma al joven, lo que define la vocación para que después siga alguna carrera técnica. La educación técnica sufrió un duro golpe con la antigua Ley Federal de Educación, lo que condujo prácticamente a su desaparición. Hoy existe una Ley de Educación Técnico Profesional que regula el área de formación al tiempo que permite capacitar y equipar las escuelas técnicas de todo el territorio nacional. Tras muchos años de postergación, la formación de técnicos vuelve a ocupar un lugar preponderante en la agenda educativa. Se trata de un primer escalón para dar un impulso a las carreras de ingeniería y el incremento de la mano de obra calificadas. La falta de articulación entre la educación técnica y el mundo laboral llevó a que en 2005 se sancionara la Ley de Educación Técnico Profesional. El objetivo central es impulsar el desarrollo de una escuela técnica de nivel que pueda responder a las demandas actuales con financiamiento y capacitación. Los aportes de los planes de mejora que el Estado Nacional está haciendo hacia las escuelas técnicas, aunque inicialmente nosotros por ser escuela preuniversitaria no estábamos incluidos, hemos hecho alguna gestión que dio buenos resultados y hace unos cuatro años más o menos que estamos incluidos en eso y estamos recibiendo un importante aporte de dinero de parte del Estado que nos está permitiendo, más o menos, seguir equipándonos de modo interesante, diría. Se están pudiendo presentar proyectos y se tiene la ayuda de los distintos niveles del gobierno para poder, bueno, ayornarse y estar de acorde a lo que se está necesitando. En 2010 la matrícula de las escuelas técnicas creció un 12%. Según el Censo Nacional de Educación Técnico Profesional, el 88% de los alumnos del último año estaba interesado en continuar con estudios superiores. Por otro lado, el Ministerio de Planificación pronostica que para 2021 Argentina necesitará 20.000 ingenieros más. Coincido con las manifestaciones del Ministro de Planificación, se necesitan más profesionales, más ingenieros en la región, la ciudad, el país lo necesita. Y por otro lado, bueno, sí, de parte del Ministerio de Educación se incentiva a que los jóvenes estudien carreras técnicas, hay becas, hay programas de becas de financiamiento justamente de toda la carrera para aquellos que deseen estudiar carreras técnicas. Nosotros no hemos tenido una disminución de matrícula muy intensa desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente diría yo que hemos estado o constantes o creciendo, aún levemente, pero hemos estado creciendo. Últimamente estamos creciendo bastante más. Lo que sí hemos notado es un muy rápido incremento en la velocidad de inserción laboral de nuestros egresados. Un aspecto que se intenta mejorar desde todos los niveles de formación es el modo de vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo. Entre otros puntos, se apuesta a que las empresas no impidan que los alumnos más avanzados terminen sus estudios. Cuando el empresario necesita buscar una persona adecuadamente capacitada, va al mercado, muchas veces no encuentra la persona con el título y entonces empieza a buscar estudiantes en principio del que le esté faltando poco para recibirse del último curso y después empieza a disminuir hasta ir al segundo año, por ejemplo. Mucha gente ya a partir del segundo año que está estudiando ya empieza a conseguir trabajos y eso puede llegar a provocar o corre en riesgo la deserción, o sea, el que se provoquen deserciones. Obviamente la gente se empieza a abocar al trabajo y empieza a abandonar un poco el ámbito académico. Tenemos diálogo, estamos tratando de avanzar tanto con las cámaras industriales, las cámaras empresariales, los parques, las industrias, justamente para que posibiliten que sus jóvenes se incorporen, pero que por otro lado también se gradúen porque si no va a ser también una... hace una frustración tanto de la institución, en este caso la universidad, y por otro lado también a una frustración personal el hecho de no poder graduarse en tiempo y en forma. Desde 2006 a la fecha, el presupuesto para las escuelas técnicas creció un 1.700%, lo que muestra un claro impulso para la formación de técnicos alentados a seguir formándose en el nivel terciario o universitario. En tanto, la articulación entre formación profesional y mercado laboral deberá darse sin afectar la calidad y cantidad de egresados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!